El Quiroza El Quiroza Estoy seguro que aún me hablas a través de sueños Que quieres que yo sea parte de tus diseños Que no me pierde entre tanta mierda Siempre supiste ser luz en el medio de mis tinieblas Tiemblas cuando me recuerdas en esa floja cuerda Que ya no más concuerda Quiero perderla, solamente para mí quiero tenerla Quererla, abrir los ojos y poder verla Con un café cargado para no dormirme Lo lamento pero debo irme para redimirme Es necesaria otra purificación Preparándome por dentro para la unificación Ya está, el tiempo se nos desllazca Venimos a esta vida para no vivir más Yo solo pido un deseo y que se me cumpla Oh gran inspiración, ya no te alejes nunca Soy tu gran inspiración El latir del corazón Soy tu voz, yo soy la luz Soy yo, soy yo Soy tu gran inspiración El latir del corazón Soy tu voz, yo soy la luz Soy yo, soy tu gran inspiración El latir del corazón Soy tu voz, yo soy la luz Soy yo, soy tu gran inspiración El latir del corazón El latir del corazón Soy tu voz, yo soy la luz Soy yo Me encanta no llevar un personaje Poder cerrar los ojos para irme de viaje Esperar con calma que la marea baje Fumarme el último cigarro mirando el paisaje Te necesito conmigo como explicarte Pasaron 20 años y yo sigo haciendo arte Sigue siendo hermosa como en el primer día Tus cosas, tus prosas, tu poesía En una calle vacía nos conocimos Recuerdo claramente lo que nos dijimos Amor eterno al cuaderno y lo que decimos Lo que escribimos es lo que vivimos Yo me debo a ti porque de ti amana todo Agua cristalina cuando me siento en el lodo Gracias una y mil veces, gracias por estar Por mantenerme real sin creerme un all-star Soy tu gran inspiración El latir del corazón Soy tu voz, yo soy la luz Soy yo Soy tu gran inspiración El latir del corazón Soy tu voz, yo soy la luz Soy yo Ya entonces al Alonso El Quiroz está en los barrocos Quillera Perjuán El nombre orquesta Oh, ya Oh, ya Gran inspiración El Quiroz está en los barrocos Vaya, estoy ansioso por comer de nuevo la comida de chef Sí, ojalá sirva su carne asada y fideos con mantequilla Chicos, chicos ¿Qué? Algo le pasa al chef Ahora andan diciendo cosas muy extrañas ¿Cómo qué? Receta casera Con escuela que es noventera Si mienten con los ingredientes quedan afuera Sazón pa'l flow, aderezo pa'l show Moving the further flow como Fat Joe Cada palabra queda a punto de cocción Tengo un batallón esperando la alimentación Todos quieren su ración Merodean la cocina, agudizan el olfato Quieren saborear mis rimas Soy el chef como en South Park Cierren el pico pa' que empiecen a tracar Cucharón del diablo va moviendo la olla Mazazo en la cabeza pa'l que no se desarrolla Quita esa mano, cochina y largo de mi mesa Compartimos la bajada, solo los firmeza Algunos queremos el pan, otros las migajas Por eso que en esta cocina siempre se trabaja Hola chef ¿Cómo, cómo, cómo, cómo les va? Yo, 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 yo le voy a hacer el amor a sus culos, chicos Delicioso, chef Debo reconocerlo Ahora necesitamos testimonios para poder arrestar al chef Chef, la policía anda preguntando sobre usted Estas barras van para esos millennials Hablando de noventa sin oír Delighted Estas percusiones suenan como ingenia Y cuando la rapeo encima tienen que hacer venia Ninguno de esos tontos por aquí le mete Delante del Real Lidication son de juguete Ellos saben bien a quién le van con ese floro Pero no salen ni de la partida cuando corre meteoro ZAPE En toda esa cabeza que está hueca Ya no tendrán ni ganas de poner la cara chueca Conmigo no funciona que me hablen al araco La calle es una sola y tengo y yo más de verraco Por aquí nada se buscan Así que no se luzcan Los comemos vivos como en Wuhan Hey comensales, disfruten de la carta Ya salió el menú, listos pa' que lo repartan Le, 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 le verás Chef, chef, necesita huir antes de que lo arresten ¿Comprende? Pero mi especialidad es tu culo Dicen que todo ha cambiado Que para ver el resultado Tenemos que volver a tirar los dados Mientras tanto la mente se estudia Para ver el alcohol y rinsas Desoportar la lluvia Dicen que todo ha cambiado Que para ver el resultado Tenemos que volver a tirar los dados Mientras tanto la mente se estudia Para ver el alcohol y rinsas Desoportar la lluvia Desde otro ángulo mirando la vida Apreciando cosas que ya daba por perdida Como un abrazo, un saludo y despedida Ponerle pausa a las acciones desmedidas Olvidar los pensamientos suicidas Que tanto daño hicieron cuando vinieron como estampida Aprendí a callarme y a curarme las heridas Caminé perdido por las avenidas Amanecidas que fueron eternas Tuve miedo pero no me temblaron las piernas Fude ver más entre las tinieblas Mientras que llovía sangre con mi hermano Zebra Al otro lado del mundo también sucede lo mismo Todos quieren salir de ese apismo Todos son los que vivimos para contarlo Atentamente Quirozco se llangarlo Dicen que todo ha cambiado Que para ver el resultado Tenemos que volver a tirar los dados Mientras tanto la mente se estudia Para ver el alcohol y rinsas Desoportar la lluvia Dicen que todo ha cambiado Que para ver el resultado Tenemos que volver a tirar los dados Mientras tanto la mente se estudia Para ver el alcohol y rinsas Desoportar la lluvia No ha sido fácil, tampoco imposible La sangre de mi familia fue mi combustible Lo que me sigue empujando hasta el sol de hoy Ellos hacen que yo vuelva cuando siento que me voy Cómo no hacerlo si son mi refugio Mi protección frente a todo artilugio La fuente de agua que emana para yo beber La regresión que hace que me sienta como un bebé Afortunado con el rap de mi lado Porque esta cultura nunca me la he revelado Armadura dorada Es lo que yo uso cuando escribo desde mi morada Siempre con la mente concentrada Para poder plasmar en el papel lo que es y no huevada Esto no es un tema más, como verás Esta es una evolución para alcanzar la paz Dicen que todo ha cambiado Que para ver el resultado Tenemos que volver a tirar los dados Mientras tanto la mente se estudia Para ver las polinizas Desaportar la lluvia Dicen que todo ha cambiado Que para ver el resultado Tenemos que volver a tirar los dados Mientras tanto la mente se estudia Para ver las polinizas Desaportar la lluvia El Quiroz está en los párrafos Seto Beats DJ Destroy en los platos Una vez más 2020 Ah Yeah 2020 Ya Ancon Para aceptar No puede Hola hermano ¿Cómo estás? Hola hermano ¿Qué tal? Acá en el estudio ¿Cómo está la mamá? Bien, bien Ahí están en la casa Dentro de todo Me comuniqué con ellos temprano ¿Cómo estás tú? Yo bien por acá hermano Viviendo el día a día también pues ¿Sabes cómo está la cosa por acá ya? Sí, pero hermano ¿Sabes que te quiero mucho hermano? Yo también te quiero mucho hermano Te quiero mucho hermano Te quiero mucho hermano Te quiero mucho hermano ¿Qué tal? Hay una familia Bien hermano Que no veáis Todo bien pues acá todos traen creencia de Dios Tranquilo Que no te vayas nada más como tiene que ser Va hermano El domingo voy a ver Ese que es con el viejo Ya Puta Rakan Ya no te voy a ver 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 Otro domingo de visita Otro domingo Es otra vez que mi corazón te necesita En silencio Yo soy el que grita Queriendo que se cumpla esta sentencia maldita La sangre pesa Y tú bien lo sabes Que el amor que nos tenemos siempre va a ser clave Somos el candado sin la llave Somos lo que tanto se comenta pero lo que poco sabe Somos paciencia Somos resiliencia Somos tan iguales con nuestras diferencias Para mi siempre serás el de siempre Aprendimos a abrazarnos con la mente Cerrar los ojos para sentirnos libres Dejar atrás el pasado de los calibres Esperar juntos sin desmoronarse En las buenas y en las malas plantarse En las buenas siempre estuve alegre por ti En las malas nunca te voy a dejar morir Ya llegó el domingo es el momento de abrazarnos Si existe Dios solo el puede juzgarnos En las buenas siempre estuve alegre por ti En las malas nunca te voy a dejar morir Ya llegó el domingo es el momento de abrazarnos Si existe Dios solo él puede juzgarnos Siete días aquí, siete en el infierno Ya lo dijo Memo Ambale y claro lo recuerdo Privado de la libertad por la cabeza loca Tenemos que aceptar la realidad que ahora nos toca Dos años de visita en régimen uno Tres años de visita en régimen dos Pidiendo que no te trasladen a Puno Porque sabía que era silenciarte la voz Dos años más en el régimen tres De un año en ordinario rodeado de vejez Harto de las requisas, de los barrotes De las palizas que se deslizan en camarotes Él es el ave que no cogió el vuelo Es el corazón que siempre anda de duelo José Elo, es mi hermano José Elo José Elo, él es mi hermano José Elo En las buenas siempre estuve alegre por sí En las malas nunca te voy a dejar morir Ya llegó el domingo, es el momento de abrazarnos Si existe Dios, solo él puede juzgarnos En las buenas siempre estuve alegre por sí En las malas nunca te voy a dejar morir Ya llegó el domingo, es el momento de abrazarnos Si existe Dios, solo él puede juzgarnos Si una hora parece un año, un año parece un siglo Si una hora parece un año, un año parece un siglo De todo corazón y sangre Algún día seremos niños de nuevo Te extraño mucho Te extraño mucho Siempre juntos Dima, Perú 2020 El Quiroza está en los párrafos Ya, en los párrafos Ya, que grab, ya Rask on the beat, fit, Quiroz in the mic Elevándolos como la wic, apunta en spritz Rimas repetidas por acá no escucharás Y si estás pensando en beef, al final la chuparás De esos rasteros brutos yo tengo un catálogo Dos a tres temáticas y se quedan sin diálogo Son manipulables como un diabolo Y yo sigo diabólico Como Conor dentro de los agoros Esto es como el sambo capero con apiles Músicos apiles sonando como es The best, paseándolos por décima pez Otro disco, otro hip hop sin estupidez Yes, full fine in the motherfucking mic Como pinta quema ropa y de lo más perin cunchai Esto es verdadero como el rap de Samurai Descanse en paz mi hermano, volveré para un freestyle Las leyendas nunca mueren Siempre resucitan en los recuerdos de los que lo quieren Las leyendas nunca mueren Siempre resucitan en los recuerdos de los que lo quieren Las leyendas nunca mueren Siempre resucitan en los recuerdos de los que lo quieren Las leyendas nunca mueren Por eso que algún día volveremos si tu mente lo requiere Todavía algunos viven del pasado Como si lo que hicieron fuera un logro destacado Viven inactivos y regresan cada ciertos años Y hablan como si ellos fueran los pastores del rebaño Hora de cerrarles el paño y tomarme un té Tu boca es más ruidosa que prender una de té En la cara se te ve toda la envidia reprimida Deberías agradecer lo que yo he hecho por la movida Goza, forajida, que aquí guardia o ejecuta Morria, blende, batuta, al masijo de la gran puta Yo soy el que todo estima la enluta Tengo que usar una lupa para rida absoluta Júntate con quien tú quieras, pégala, te fiera Pero no olvides que yo soy hate de la escuela rapera No cago en la primera, el underground nunca se altera De eso yo me encargo, la basura queda fuera Las leyendas nunca mueren Siempre resucitan en los recuerdos de los que lo quieren Las leyendas nunca mueren Siempre resucitan en los recuerdos de los que lo quieren Las leyendas nunca mueren Siempre resucitan en los recuerdos de los que lo quieren Las leyendas nunca mueren Por eso que algún día volveremos si tu mente lo requiere Las leyendas nunca mueren, nunca mueren, nunca mueren, nunca mueren, las leyendas nunca mueren, nunca mueren, nunca mueren, nunca mueren, nunca mueren, el Quiroz está en los párrafos, más que un David, Lima, Perú, está en la casa, 2020, que chucha pasa. Hay muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé, no se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. El Quiroz está en los párrafos, 2020, con el Gordo Monedas, DJ Destroy está en los platos, R-130 Beats, Lima, guacho, guacho Lima. Buenas tardes, aquí tenemos rap para darles, y a los hijos de puta dispararles, en la cabeza darles, una tumba a acabarles, demasiados movimientos para que contarles. Si voy a guacho me reciben los muchachos, y los nachos escuchando mi hip hop borrachos. Otra fechoría lirical con el Gordo, contenido explícito, tripulación a bordo, esta mierda la van a escuchar hasta los sordos, cada rima es escalar colinas pero por dos. Es otro entorno saliendo de otro horno, como triple X y no estoy hablando de porno, sentirán en la carota de palo el bochorno, sus mentes débiles van a sentir el transtorno. Este viaje no tiene retorno, raperos de adorno, van a caminar por el contorno. Estilos estereos, reventando el estereo, estate atento y compra boletos pa'l viaje agerio. Volvieron los raperos serios, y en el brazo tató calaveras como en cementerios. Estaba por mis canadienses y no del Franco, paro mi pleito loco, no soy Raymond Manco. Quien no ha soñado con robarse un banco, en el camino cambiaron la metodología de asalto, también salimos del asfalto. De guacho pa' Santa Cruz, flow escasos como el cobalto, soy la impotencia lesión de rodillas de Ronaldo, soy el dolor de cada madre a la hora del parto. Salí me vine del infierno intacto, con la ambición de grabar sueños en discos compactos. Si te fallé, en algún momento me retrato, pa'l droga química te reconozco a simple tacto. De guacho para Santa Cruz, de Santa Cruz pa' guacho. De guacho para Santa Cruz, de Santa Cruz pa' guacho. De guacho para Santa Cruz, de Santa Cruz pa' guacho. De guacho para Santa Cruz, de Santa Cruz, de Santa Cruz pa' guacho. De guacho para Santa Cruz, de Santa Cruz, de Santa Cruz, de Santa Cruz pa' guacho. De guacho para Santa Cruz, de Santa Cruz pa' guacho. De guacho para Santa Cruz, de Santa Cruz pa' guacho. De guacho para Santa Cruz, de Santa Cruz pa' guacho. De guacho para Santa Cruz, de Santa Cruz pa' guacho. De guacho para Santa Cruz, de Santa Cruz pa' guacho. De guacho para Santa Cruz, de Santa Cruz pa' guacho. De guacho para 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 Santa Cruz pa' guacho. Diciéndome papito ven cuando algo te asusta Claro que estaré pa' ti en esta y en la otra Igual que tu abuelito y yo cuando el amor nos brota Bendición palpable, tu amor incalculable Eres la razón por la que soy más responsable Por el que me levanto temprano durmiendo tarde Por ti es que vuelto a orar pidiendo que ángeles te guarden Mi amor, te canto esta canción Mi amor, para que pueda soñar Mi amor, te canto esta canción Mi amor, para que pueda soñar Ya casi cuatro años dándome alegrías Eres esa fortaleza en mis noches frías Eres más de lo que merecía Eres la promesa más bonita que se cumple hoy en día Eres la canción que te debía Eres esa letra que nunca escribí porque no me salía Sentía que no podía y que me perdía Pero esta tarde pude porque aquí tengo a mi cría Gracias a tu madre nueve meses en su vientre Y que a pesar de todo se mantuvo valiente Quiero ser tu padre, tu amigo, tu confidente Tu neto, tu maestro, tu ejemplo pero pa' siempre La luz que te ayude a cruzar el puente Tomados de la mano siempre corazón valiente Gracias hijo mío por ti soy lo que soy Y mañana tu serás lo que sembremos hasta hoy Mi amor, te canto esta canción Mi amor, para que pueda soñar Mi amor, te canto esta canción Mi amor, para que pueda soñar Te amo papito loquito Yo te mintiamo Supernova Una estrella solitaria en el firmamento Observando movimientos en todo momento Incalculable la distancia de esta órbita Puedo ver estrellas fugaces mirando acónitas Desde el infinito voy creando escritos Para algunos son malditos, para otros mitos Para mí, todo lo que vomito es un delito Me voy haciendo fuerte y piensan que me debilito Me río en el espacio sideral Tratarme de alcanzar lo deberían considerar Derrumbo los satélites que quieran mandar Estoy aquí millones de años, no me pueden sacar Esferoide, luminoso, lleno de plasma Mi propia gravedad es lo que los plasma En donde nacen todas estas creaciones Lejos del alcance humano en otras dimensiones Versos y otros universos siempre están dispersos Se comunican viajes astrales Me podrían acercar un poco a los terrenos donde suelo meditar Acompáñame a mirar a los planetas y pensar Por ejemplo, como es que la tierra se olvidó de amar La misma raza destruyó toda su casa El mismo ser humano se volvió su peor amenaza Queriendo iluminar más que nosotros Se olvidaron de su luz interna mirando a otros Y van cayendo en el agujero negro Dejaron que se contamine el corazón con el cerebro El reloj universal haciendo kick-tack Y tú esperando para apreciar el Big Bang Versos y otros universos siempre están dispersos Pero vuelven cuando les converso En mi galaxia nunca entran mentes bobas Firmes hasta el momento de la supernova Versos y otros universos siempre están dispersos Pero vuelven cuando les converso En mi galaxia nunca entran mentes bobas Firmes hasta el momento de la supernova Hey Quiroz, está en los párrafos Seto beats En el espacio sideral En el espacio sideral Hey Quiroz, está en los párrafos Una vez más Otra vez el chico bueno en este mundo malo Trayéndoles canciones tristes que son de regalo Libre de descarga para el alma que se embarga De escribirlas y grabarlas soy el que se encarga Soy el que se tarda siendo que mi mente arda Guarda que siempre trato superar mi yarda No soy aquel que se acobarda cuando tiran la bombarda La caminata en esta vida es demasiado larga Paz para mis muertos, libertad para mis presos Pausa para mis hermanos que están en excesos Madres y subresos para familiares presos También para los que en la calle se quedaron tiesos Va por todos ellos, por los míos y los tuyos Por los momentos bellos hoy sonrío con orgullo Mirar al cielo y recordar cuando éramos felices Antes que a nuestros corazones llegue el eclipse Casi haciendo casi triste Ya llegó el eclipse La puta calle otra vez está vacía Y la melancolía dice no lo merecía Este piano suena en mi cerebro todo el día Así como el demonio que a mi alma la pedía Ábreme la puerta que la muerte ya está cerca Quiero estar en los brazos de mi mamá cuando despierta Quiero estar en paz antes de irme de este plano Pedir perdón de corazón mientras que sea temprano Como el sol cuando cubra la luna Como morir en UCI esperando una vacuna Como gritar el último gol en la tribuna Y levantar la copa con amigos de la cuna Quiero trascender, aparecer en otro ser Desaparecer del mapa para luego aparecer Donde nadie pueda ver lo que mis ojos vieron antes Volver al punto cero la inocencia de un infante Casi haciendo casi triste Ya llegó el eclipse 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 Ya llegó el eclipse L L L L L Salima 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 Unica entre tantas como aguja en un pajar Mi lienzo favorito cuando quiero pintar Néctar, eres mi bebida predilecta Ojos grandes, cejas pobladas, eres perfecta Estás llena de talentos, mujer virtuosa Y gracias a la vida es que tú eres mi esposa Mi prosa, mi pumpe y coma, mis suspensivos La droga por la que me he vuelto tan adictivo Luz que se mete en el cuarto por la mañana Después de darme llamas en la cama Dices que me amas Mi mente te reclama y mi cuerpo te desea Tu aroma es el paisaje donde mis ganas pasean Al compás de la guitarra te anhelo Mientras que sonríes y te sujetas el pelo Tú mi elevación al cielo Eres mi cima, mi calma La mitad de mi alma, Salima Oh, lo siento Salima Pero no puede estar así ya no Déjame solo ahora Déjame solo por favor Déjame solo por favor Oh, lo siento Salima Pero no quiero estar así ya no Déjame solo ahora Déjame solo por favor Disfruto de tu presencia como tu ausencia Porque en ambas formas es que erradica tu esencia Y yo con mi sentencia, la que me demencia Viviendo para ti sin poner resistencia Amor de locos como nosotros pocos Viviendo bajo el calor de los focos Del humo denso Del calor intenso De fondo música de suspenso Cuando te pienso Oh, Salima Mi grandeza y mi ruina Tu amor me da vida Y a la vez me asesina Eres la reencarnación de una diosa divina Fina Mujer latina Que predomina Hazme tuyo cuando quieras Amame de mil maneras Promete que te quedarás la noche entera Solo somos tú y yo El mundo que se espere Atentamente el hombre que te piensa y te quiere Oh, lo siento Salima Pero no puedo estar así ya no Déjame solo ahora Déjame solo por favor Oh, lo siento Salima Pero no quiero estar así ya no Déjame solo ahora Déjame solo por favor Ya no quiero estar así Yo, el quirozo está en los cárrafos Oh, vas con David Oh, inspirado en Frida Yeah Salima Oh, Salima 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 Quiero ser la luz que no se apaga Quiero ser la noche más oscura para aquellos que divagan quiero ser lo que no pude ser en esta vida, quiero ser entrada, quiero ser salida, quiero ser la luz que no se apaga, quiero ser la noche más oscura para aquellos que divagan, quiero ser lo que no pude ser en esta vida, quiero ser entrada, quiero ser salida. No sabes cuántas veces he querido detener el tiempo, ponerle pausa, anticipar el sufrimiento, tengo miedo de perderlo todo una vez más, no puedo retroceder, debo mantener la paz, recibes lo que das pero no siempre es suficiente, porque ojos que no ven, corazón que no siente, con razón nos miente el pasado y presente, ya no queda un futuro para ser diferente. Un año más, un año menos, ¿qué más da? Si el resultado dice que la vida se nos va, pero no dice adónde, tampoco dice cuándo, la muerte no se esconde, no se está esperando, nadie quiere manejar el barco cuando se hunde, desde lo más húnder soy el que no se confunde, al menos con el movimiento de mi pulso, me reencontré conmigo mismo dándome un impulso. Quiero ser la luz que no se apaga, quiero ser la noche más oscura para aquellos que divagan, quiero ser lo que no pude ser en esta vida, quiero ser entrada, quiero ser salida. Quiero ser la luz que no se apaga, quiero ser la noche más oscura para aquellos que divagan, quiero ser lo que no pude ser en esta vida, quiero ser entrada, quiero ser salida. El cenicero sigue lleno como siempre, colillas y cenizas van decorando el ambiente, fuego incandescente en la mente, siempre está latente, saben que el Quiroz es la patente. Mejor atente a las consecuencias, por tener elocuencia y estar en otra frecuencia, piensan que la sapiencia y que la experiencia es una tendencia que va con apariencia, pero se equivocan porque hasta el fondo se toca, pasando por procesos que ya nadie revoca, una situación que nos azota y la cabeza explota, tres puntos mi vida loca. Así es como transcurre todo en este lado, por más que salga el sol mi corazón siempre a este lado, solo necesito estar calmado, para poder amar a alguien por mi mismo debo ser amado. Quiero ser la luz que no se apaga, quiero ser la noche más oscura para aquellos que divagan, quiero ser lo que no pude ser en esta vida, quiero ser entrada, quiero ser salida. Quiero ser La luz que no se apaga, quiero ser, quiero ser, quiero ser. Otra vez delante del papel vacío El sol ya no se asoma mucho, estoy sintiendo frío Después de varios años que sonrío Me desperté por la mañana y estaba mi mujer y mi crío Por dentro, todo vuelve a la normalidad Por fuera, me puede matar la inseguridad Un virus se propaga y no podemos ni verlo Reducidos a cenizas y llegamos a tenerlo Nada es seguro en esta esfera celeste Cargado de tierras, de hambrunas y verdes Ya no te molestes en querer explicarme Lo que antes me decía te amo y quiere matarme Ángeles vendrán para librarme, no intentes compararme Cierra los ojos para escucharme Nada en este mundo siento que pueda pararme La muerte es una nueva vida y siempre va a esperarme Cuantos malparidos soñando con lesionarme Nos vemos en la calle y se acercan a saludarme Nunca van a tener huevos para dispararme Cualquiera apunta pero pocos calan o pardes Caminando en los suburbios, viviendo entre disturbios Con los pensamientos más turbios, el movimiento de mi pulso es más exacto Siento una energía especial cuando redacto Yo aprendí a grabarme en un compacto Y antes en cassette, porque con el hip hop yo hice un pacto A los 12 yo sentí el impacto Ya tengo 34 y sigo siendo un rapper hipso facto A donde voy el rap me acompaña Es lo que me alivia cuando todo se extraña Le sigo aplicando fuerza y maña Es lo que me mueve desde el 99 pa' mover montañas Sobreviviendo en esta selva de cemento Mi arma es el micrófono y las balas mi talento Cuando siento que todo va lento Solo me concentro para seguir en este movimiento Rap como argumento y sustento Él me representa porque yo también lo represento Música inmortal que perdurará en el tiempo Muere el mensajero pero el mensaje está adentro El giro se está en los párrafos Una vez más Rasgo on the beat DJ Destroy Destrozando los platos Esto es rap de verdad Aléjate del micro si no sabes cómo Yeah Rapper School Yo El giro se está en los párrafos Yo Poco floro Poco floro A las buenas o a las malas Vine por lo mío A las buenas o a las malas En pocos confío A las buenas o a las malas Ya no quiero peros No juegues con lo mío En el pecho se te abre un agujero O en el pecho se te abre un agujero Es momento de dejar las cosas claras Mi apellido pesa Tengo netos que por mí disparan Yo no me pipo la película de Al Pacino Pero pregunta por mi hermano y mis primos Todo lo que sufrimos va a salir de esa mierda Y sin bajar la guardia estando contra las cuertas Por eso es que de nadie yo me dejo Son de su casa y hablan como pendejos Pero a mi lado se les ve agilados Fórmense para que caigan todos apilados Ando con quince motos para todos lados Y todos los pilotos son locos y despiadados Ese tse ganga neta Dándole guantazo en el hocico a todo aquel que no respeta Niño ya deja ese micro y quita la careta Que tu papá está hablando así que cállate y respeta A las buenas o a las malas Vine por lo mío A las buenas o a las malas En pocos confío A las buenas o a las malas Ya no quiero peros No juegues con lo mío En el pecho se te abre un agujero A las buenas o a las malas Vine por lo mío A las buenas o a las malas En pocos confío A las buenas o a las malas Ya no quiero peros No juegues con lo mío En el pecho se te abre un agujero Se vive en la película y no tienen ni el trailer No se alisten que no van pa'l baile Su carrera es más improvisada que un freestyler Yo soy como Damián Haciendo que te muerda mi Rockwiler Profecía el profe decía Que llore tu madre antes que llore la mía Códigos anónimos atropellan cual bolidos Hacen que ya nunca vuelvas a cagar sólido Estos artistas no parten pista Si siempre hablan como mierda en sus entrevistas Conozco escribir 30 minutos de corrido frente a mí Para ver si fluyen estos malparidos Los que no pueden con las instrumentales Váyanse a ayudar a sus redes sociales Siempre van a estar abajo de mis genitales Nunca, pero nunca seremos iguales O a las malas, vine por lo mío A las buenas o a las malas En pocos confío A las buenas o a las malas Ya no quiero peros, no juegues con lo mío O en el pecho se te abre un agujero A las buenas o a las malas, vine por lo mío A las buenas o a las malas, en pocos confío A las buenas o a las malas, ya no quiero peros No juegues con lo mío, o en el pecho se te abre un agujero Razgundabit El Quiroz está en los párrafos ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Yeah Yeah Underground El Quiroz está en los párrafos El Nero Luigi Controlamos el tráfico Pero no somos policías Este junte va a ser clásico Porque es un pedido de toda la batería Controlamos el tráfico Pero no somos policías Este junte va a ser clásico Porque es un pedido de toda la batería Los de California, estamos frente de tu cornea Moviéndonos por todo el globo con hambre de victoria Rap es la dosis Observa la metamorfosis, que ya empezó la sesión de hipnosis Respira profundo y relájate Ponte los audífonos, súbele y contáquete Toque tras, toque sin perder el enfoque Así que no te equivoques con hostilas del bloque Otro tipo tensis, dando luz al pencil Pencil Marcando vidas con stencil Es en silencio, con el Nero Luigi The sky is the limit Rest in peace, Vicky Sabiduría como Kiki Rapeando como es, desde Santa Cruz hasta la rica Vicky Original hip hop, don't stop Dándole ese school, si no pregunta por los incas, no Controlamos el tráfico Pero no somos policías Este junte va a ser clásico Porque es un pedido de toda la batería Controlamos el tráfico Pero no somos policías Este junte va a ser clásico Porque es un pedido de toda la batería Controlamos el tráfico y sigo clásico Yo soy hip hopa Hijitos de mamita, vayan a tomar la sopa Matuta y quince motos listas Firme, esa es mi tropa Rellenamos la cuarenta y damos veinte a quemar ropa Es incasmo, money gang, la escuela rapera Es otra prueba de que estoy subiendo la escalera Y sin disquera, sin tirar fulera Sin mirar pa' afuera Desespeña, Santa Cruz cruzó la cordillera El niño hombre ya no vende caramelos Libertad para José, lo chichos cuida desde el cielo Ve lo que estoy haciendo, pero igual bendice Internao hago terapias para sanar cicatrices de mi vida Que ha sido jodida y un poco perdida Siempre frente arriba, el que me tira es un suicida Meta cumplida, para mí es un privilegio Rapiando con el guardio, lo escuchaba en el colegio Controlamos el tráfico Pero no somos policías Este junte va a ser clásico Porque es un pedido de toda la batería Controlamos el tráfico Pero no somos policías Este junte va a ser clásico Porque es un pedido de toda la batería Es un camón, moniquén, la escuela rapera Es un camón, moniquén, la escuela rapera Nero Luigi, man De la victoria, mira flores Controlando los excesores Nero Luigi, man Que se espeña la victoria Rights Go on the beat DJ Destroy en los platos Jailji Rose está en los carrafos 2020 Rap underground profesional sigue vigente Sigue vigente El frío tocándome la mente nuevamente Las calles tan desiertas, alerta pa' la gente Veneno de serpiente latente Das un paso en falso y a las consecuencias atente Detente, si vienes con palabras y dientes Larga vida para mis parientes Pendientes, agradecimiento a los oyentes A los nuevos, a los de siempre que son creyentes De la confusión o los ahuyentes Sobrevivientes, siempre con el corazón valiente Muchos pensamientos en caliente Cuidado con los agentes Somos el que vive y el que siente Rechinarte dientes, cada vez que mientes Si van por la tangente, mejor que ni lo intentes Demasiado tarde para hacerse el inocente No esperes que comenten, las cosas son de frente Microfón vidente, transformas a este ente decadente Por eso que mi voz sigue vigente Esto es eternamente Como la chica de Chicago, con la misma gente Tócalo mucho, tiene que en fresca Nosotros, nosotras, 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 nosotras te volvemos creyentes Tócalo mucho, tiene que en fresca En la libertad y el calabozo En el bullicio, pero también en lo silencioso Fluyendo en ríos caudalosos Yo también voy a morir, no sé si escandaloso Todos al final vamos para el mismo pozo El envidioso, vive canceroso Por eso, ni muy bobazo, ni muy vaposo Con el que sea, siempre generoso Pero guarda tu distancia con el venenoso Tantas madrugadas me pusieron ojeroso Metido en el estudio, produciendo cauteloso Por la policía sospechoso Pero si supieran de mi poderío serían dichosos Tengo a mis viejos orgullosos Porque saben que su hijo ya no es aquel mocoso Con el lapicero habilitoso Manoseando mi cuaderno con un flow lipidimoso Unos soñando con dinero y ser famosos Yo soy un rapero porque el hip hop es hermoso Tócalo mucho, tiene que en fresca Nosotros, nosotras, 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 nosotras te volvemos creyentes Tócalo mucho, tiene que en fresca Toma, oh, 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 oh my, oh my gosh Si, si, si supiera 24 7 3 6 5 hip hop 24 7 3 6 5 hip hop 24 7 3 6 5 hip hop Hip hop, hip hop, hip hop 24 7 3 6 5 hip hop 24 7 3 6 5 hip hop 24 7 3 6 5 hip hop Hip hop, hip hop, hip hop Yo no porque me haya plantado porque soy confudo Yo soy más rico que tú que me estás escuchando Pero esa viveza me he sabido involucrar Me teme en esto del arte El arte es poderoso Yeah, gay beat El Quiroz está en los párrafos Una vez más DJ Destroy Rap de la alcantarilla Amor de pandilla Madres con rosarios de rodillas Tres puntos vida loca netos for life El mundo es un barrio Psycho sabe lo que hay Destinados a vivir de una manera dura Cárcel, cementerio o visitando un cura Locura que no se cura Voces que torturan Firmas en el ataúd y firmes pa' la sepultura Mi barrio me respalda Siempre caminando derecho a no estar arrecho por falda Adentro, siempre códigos de disciplina Afuera, con el respeto nos damos esquina Todos los policías son bastardos Nunca te confías, siempre cargan sus dardos Si por ellos fuera nos quisieran ver en fardos Nunca sapo, secretos me los guardo Lo que se ve no se pregunta Siempre ando con las malas juntas Siempre Lo que se ve no se pregunta Esta gente siempre se despunta Lo que se ve no se pregunta Siempre ando con las malas juntas Siempre Lo que se ve no se pregunta Esta gente siempre se despunta Viviendo al límite la parca nos mira Por estas calles crudeza se respira Somos conscientes que la vida expira Por eso mis hermanos a los días se estiran Las papas queman metidos en problemas Vive rápido, muere temprano ese lema Somos como lobos bajo la luna llena Llenos de tatuajes reflejando nuestras penas Soñando en grande pa' no pasar más hambre Muere uno y nace en diez, la pandilla se expande Only God can judge me, lo dijo Tupac Harto que los cuercos digan manos en la nuca La calle no se educa, la ganga no caduca Esto es para siempre, hijos de puta Nunca vamos a cambiar de ruta Somos lo que somos, así que cállate y disfruta Lo que se ve no se pregunta Siempre ando con las malas juntas Lo que se ve no se pregunta Esta gente siempre se despunta Lo que se ve no se pregunta Siempre ando con las malas juntas Lo que se ve no se pregunta Esta gente siempre se despunta En mi barrio En mi barrio Siempre En mi barrio Pleito Pleito con las policías Un baldío Lo que se ve no se pregunta Siempre ando con las malas juntas Lo que se ve no se pregunta Siempre ando con las Dichoso todo aquel que sigue fiel a esto Hip hop como manifiesto Seto beats El Quiroz está en los párrafos 2020 Yeah Lima, Perú Underground Yeah, Underground Que todo el peso caiga sobre mis espaldas Pero antes de irme dejaré las cuentas altas Que tu madre te bendiga cuando salgas Y cuando regreses agradece con besarla Esta es otra charla con el interior Evitando cometer el error anterior Por más que tengas no te sientas superior Que no hagas que la muerte se detenga, no señor Cada letra mía les golpea el ego Saben a la perfección que cuando escribo los doblego Ni siquiera saben cómo y cuándo llego Esto no es un juego, no es bueno jugar con fuego Internamente por más paciencia ruego Porque si la pierdo sin remordimiento pego A la pose no me entrego Desde los doce, soltando voces Siempre los elevo Otra vez dando lo máximo No nos comparen con todos esos plásticos Por eso tengo que ser drástico Esos parásitos nunca van a saber hacer clásicos Otra vez dando lo máximo No nos comparen con todos esos plásticos Por eso tengo que ser drástico Por eso tengo que ser drástico Estos parásitos nunca van a saber hacer clásicos Otra vez dando lo máximo Otra vez dando lo máximo No nos comparen con todos esos plásticos Por eso tengo que ser drástico Esos parásitos nunca van a saber hacer clásicos ¿Qué diría Tupac si estuviera vivo? Si estuviera vivo Si estuviera vivo ¿Qué diría Tupac si estuviera vivo? Si estuviera vivo Si estuviera vivo En el nombre del under del hip hop Con espíritu canto Dando más raps cada vez que me levanto El movimiento se produce por interno Este párrafo va por mi apellido paterno Es fácil vernos Difícil conocernos Óptimes y diretes Todos por interno Corazón de infierno Sangrando en el cuaderno Mucho barato Con sonido eterno Sucio Asquerosamente adictivo Son las canciones que escribo Tengo mil motivos Para ser un viejo pensativo En esta aldea Somos los nativos Es Santa Cruz Conexión Pueblo libre Haciendo que el underground vibre Ojo de tigre Vigilancia de los recovecos El Quiroza está en los párrafos Con MSQ Son clandestino Está en pie al primo Retroceder son maldiciones que te due el destino Le hago morder labios sin vestirme en fino Entre ellos se matan pero yo no opino Bendita sea mi mamá por nacer latino Hablan de estonino de Al Pacino Escribo lo que vivo no imagino Una mano escribe y con otra combino PL y Santa Cruz te lo traen en prosa He acabado noches con marcas esposas Traigo de esta droga pa' que juntos tosan Dicen no conozco pero como goza Pupus y vatos y vatos solo posan Al final olvidan como Vargas llosa Por dejarlo sienten sensación culposa Aprendí a moverla sin zapato en losa Dijay destró ya en los platos El Quiroz está en los párrafos con el seco Y más Perú, un género caso, Fabiolastic La última canción para despedirme digno Veinte años escribiendo hacedor de himnos Ya tú sabes que procede, cuando el pro reaparece todo el mundo retrocede Artesano de la lírica magnífica, detallando como se hace de forma específica Música mística, de manera agústica, underground profesional en la acústica Cada letra es concreta sin tretas, como una metra disparando a estas marionetas Déjense de pataletas y quítense la careta, si eres maleta caleta ya no hay barreta Un chacalaca, sona la placa placa, sin tanta laraca, relajado en esta vaca Sigan peleando por un puesto, yo ni me molesto, no todos nacimos para esto Menos tecle y más música, menos tecle y más música Quítate colega si no sabes hacerlo, una cosa es serlo y otra cosa es parecerlo El profesor del instituto, hígado con mugre, en silencio, diamante en bruto Si yo escupo, desapareces tú y tu grupo, y si yo muero la movida entera va de luto No hay contraseña para entrar en mi cuaderno, tuve que joderme cuando conocí el infierno No se autoproclamen, no difamen, no son Goku, no les alejame, jame Estoy cansado de escuchar tu pendeja, toda mi batería para nada te deja Puros escritorios serios, cuidando el imperio, base y fundamento componiendo con criterio Estoy curado de todo, en esto me acomodo, por algo, Warrior es mi apodo Representando lo que a mi me representa, Rap en estado puro aquí no se aparenta Menos tecle y más música, menos tecle y más música Quítate colega si no sabes hacerlo, una cosa es serlo y otra cosa es parecerlo Menos tecle y más música, menos tecle y más música Quítate colega si no sabes hacerlo, una cosa es serlo y otra cosa es parecerlo Lo que es la combinación de Noris con Warriors y Deportado es ciertamente mágica es hermoso definitivamente y yo creo que es uno de los grupos más importantes que existe en la palestra del rap latino, del hip-hop latino. La historia no se puede borrar, aunque duela, aunque les duela. Así mueran y resuciten y al mejor eviten No se debiliten, que eso no va a pasar Vamos marcando el límite A pesar que ya son años no caduca y el cómo pregúntate El mismo plan siempre repiten La verdad omiten, mejor que se quiten Si nos ven llegar, nos apuntan todos los índices Cuando preguntan quiénes son los que saltan por la nación Rap fenómeno, torna y micrófono Somos pólvora, la mecha y el fósforo La trilogía, los párrafos y melodías Instrumentales, scratches, sabiduría Somos la punta de lanza, ni break que no se alcanza De hip-hop peruano la esperanza Corrigiendo tu mala crianza Dándole enseñanza Con heladas que rompen balanzas Es el Nori Quarriori de JP La casta de los mastas en el RAP Quitándoles el sueño como tomando café Aquí lo que nos sigue moviendo se llama fe Es la promo, disparando líricas como a promo Rap latino, todos saben de quién es el trono Es mejor que no quieras nadar contra la corriente Desde el 99 hasta el 2020 Así mueran y resuciten Y al mejor eviten No se debiliten Que eso no va a pasar Vamos marcando el límite A pesar que ya son años no caduca Y el cómo pregúntate El mismo plan siempre repiten La verdad omiten Mejor que se quiten Si nos ven llegar Nos apuntan todos los índices Cuando preguntan quiénes son los que saltan por la nación A pesar de malos tiempos pese a los ataques Aunque el envidia no aplaquen y machaquen el empaque Así saquen lo que saquen No logran que se destaquen Pues no tienen algo que solo te dan los almanaques Ya que opinas del tema Y sin embargo no estás en la crema Desubicación extrema En serio que tienes problemas Lejos de un banal sistema Somos los que desde hace tiempo En este río de rap de mierda en contrarrema Es el lema del campeón Por más que contengas el don Si no lo entrenas Terminarás directo en el panción Si sacrifican al peón Y por esa misma razón Tuvimos que meterle corazón De rey como león Microfón en on en mano Siempre juntos como hermanos Y a nombre del rap peruano No fulano ni mengano sano No importa dónde, cuándo y cuánto Si hablamos de canto Quédate chanto Que seguiremos durando tanto Así mueran y resuciten Que al mejor inviten No se debiliten Que eso no va a pasar Vamos marcando el límite A pesar que ya son años Los dos no caduca y el cómo Pregúntate El mismo plan siempre repiten La verdad omiten Mejor que se quiten Si nos ven llegar Nos apuntan todos los índices Cuando preguntan quiénes son Los que saltan por la nación Desde el 99 Creando música de calidad Involucrados de por vida Con esta cultura Warrior, Nori, Depor Ya Amor al rap Música de mucho Pero es el amor de pocos Ya Amor al rap Muht Este cemento Mo grote Este coche El interés Có主 El interés El interés Quédate Para eso es lengua suelta, esos que te miran mal de lejos y sonríen desde cerca Llevan doble cara como Nicolas Cage, se hacen los huevones y los subes al stage Yo sigo mi rumbo, ajá, no me complico, tu crítica no me hace ni más pobre ni más rico Mejor si cerras el hocico, no hagas que yo baje pa' tu cuadra con tres puntas en un tico Si me buscas me encuentras, yo no me escondo, y si Jaguarior te encontró, yo no respondo Cuando te encuentren en el fondo, sin música de fondo, somos los raperos del gran combo Calma, yo soy muy tranquilo, escucho mis vinilos, siempre en el estudio metido Amigos muy pocos, muchos conocidos, muchos escuchando y cantando Para mis enemigos, les traigo flores 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 Les traigo con mucho cariño Un arreglo floral para mis enemigos Que quisieron guerrear sin tener energía Se creyeron que empezaba como el génesis Y terminaron envueltos en este némesis No imaginaron la catástrofe que se venía A 180 en la cagua nadie me detenía Tres al pecho y uno en la cabeza pa' asegurar Gasto polarizado para poderla librar Que en paz descanse Es que estaba en trance Que el demonio hizo que lo alcance Tengo un romance con la venganza Me la haces, me la pagas, el karma te alcanza El diablo siempre viene pa' pagar mi fianza Sigue a punta y dispara Con toda confianza Verdadero quila Aquí matando con pila Despiadados y crueles como el rey Azela Para mis enemigos, les traigo flores 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 Les traigo con mucho cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!